¿Me estás viendo? ¡La ruta! ¿Tus raíces? ¡Tu espacio! ¡Tu mundo! Erase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro Y su ayudante, la iguana Chambimbe ¡Su misión! Documentaron los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión ¿La característica del viaje? ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? ¡Ay! Yo me pregunto lo mismo